Estamos cerca de Jackson City, ¿no? Deberían ser solo unas millas. ¿Listo para ver al querido hermano mayor? Estoy listo para llegar allí. ¿Nervioso? No sé cómo me siento. Se terminó este camino. Solo sigamos el río. Nos llevará directo a Tommy. Vamos. ¿Qué pasó entre ustedes dos? ¿Qué quieres decir? Tú y Tommy. No están juntos. Claramente algo sucedió. Tuvimos desacuerdos. Eso es todo. Oh, aquí vamos. ¿Y sobre qué? Tommy veía el mundo de una manera, yo de otra. ¿Y por eso se unió a las luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado un tiempo, pero como es Tommy, en algún momento abandonará. ¿Cómo fue la última vez que lo viste? Creo que sus últimas palabras fueron no quiero volver a ver tu maldita cara. Dios. ¿Pero nos ayudará? Creo que lo vamos a descubrir. Bueno, con o sin su ayuda, llegaremos allí. Sigamos avanzando. ¿Qué es eso? Eso de ahí es una planta hidroeléctrica. ¿Una... lo qué? Usa los movimientos del río para convertirlos en energía. ¿Y cómo lo hace? Mira, sé lo que es. No sé cómo lo hace. De acuerdo. ¿Cómo vamos a pasar? Ten cuidado en cruzar esta cosa. Lo tendré. Trabajo en equipo. Sí. Es muy pequeña para una tumba. Olvide dejar a ese estúpido robot en su tumba. ¿Qué debo hacer con eso? Eli... ¿Qué? Quiero hablar sobre eso. No. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tenemos que volver sobre lo mismo? Las cosas pasan y seguimos adelante. Es que... Es suficiente. No, tengo hambre. Lo sé, yo también. Bien. A la próxima día que vea, le disparo. Crucemos este lugar y luego podemos buscar algo de comida. Si mueres de hambre, va a ser tu culpa. Ni piensas en buscar tu arma. Dile a la chica que arroje la suya ahora. Eli... Haz lo que la dama dice. Sí. Díganme que están perdidos. No sabíamos que el lugar estaba ocupado. Solo queríamos abrirnos paso. ¿Hacia dónde? Son confiables. ¿Conoces a esta gente? Yo conozco a él. Es mi maldito hermano. ¿Tomi? A cielos. ¿Cómo estás, hermanito? Demonios. Sí. Déjame verte. Te has vuelto viejo. Tranquilo. Lo mismo te pasará aquí. Esta es María. Sé amable con ella. Es una especie de líder aquí. Sí, señora. Gracias por no volarme los sesos. Hubiera resultado incómodo, considerando que eres mi cuñado. Todos terminamos involucrados en un punto. Eli, ¿correcto? Sí. ¿Qué te trae por aquí? Ah, es una larga historia. ¿Por qué no los hacemos entrar? Sí. ¿Tienes hambre? Muchísima. ¡Falsa alarma! Son amistosos. Estuvimos lidiando con asaltos. Hay bandidos en esta área. Estuvo tranquilo unos días. ¿Qué diablos haces aquí? Pensé que te encontraría en Jackson. Estaba intentando que la planta vuelva a la vida. Estaba funcionando antes, pero una de las turbinas se dañó. Tenemos electricidad, Joel. Teníamos. La activaremos otra vez. No lo creo. Ustedes tienen caballos. Tenemos muchos de ellos. ¡Ey, Tommy! ¡Ayúdame con esto! Lo siento, volveré enseguida. ¿Puedo? Sí, claro. Me gusta que le acaricien las orejas. ¿Alguna vez montaste? Sí, lo hice. ¿Cuándo anduviste a caballo? Winston. Un soldado de la zona. Él me enseñó. ¿Sabes? Si quieres, podemos andar a caballo después. Eso sería genial. ¡Listo! Eh, gracias, Tommy. No hay problema. Muy bien, sigamos recorriendo. ¿Ern? ¿Sí? ¿Por qué estás aquí? ¿No tenías que regresar esta mañana? Aún estoy esperando a Hoser y al resto para que me releven. No, estaremos bien. Solo ve a casa con tu familia. Son solo unas horas más. Lo resistiré. Bien. Tómalo con calma. María. Sí, adelante. Estamos en la sala de control. Steve está por ponerlo en funcionamiento de nuevo. ¿Quieres ver? Yo prefiero comer con Ellie. Es mi turno de todos modos. Yo iré. Iré contigo. Ve con María y conmigo. Joel. Vamos, Ellie. Dejemos solos a los muchachos. Enviaré a Tommy. Esperen. Vamos. Esta va a ser la sexta vez que intentan hacer funcionar las turbinas. Estuvimos aquí una semana, pero se siente interminable. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Toma. Está un poco borrosa, pero sigue siendo linda. Estoy bien. ¿Seguro? Es decir... Dije que estoy bien. Bueno. La guardaré por ti. Tommy, yo... necesito hablarte. En privado. Sí. De acuerdo. Veré cómo está todo con los muchachos. Vamos. No sé qué escuchaste, pero deberías ver la ciudad. Somos más de 20 familias fuertes ahora. Fueron María y su padre. Ellos establecieron este lugar para autoabastecimiento. Tenemos cosecha y ganado. ¿Te acuerdas que pensábamos que ya nadie podría vivir así? Bueno, pues así. ¿Qué hacen para protegerse? Los adultos hacen guardia en el perinesco. Tenemos una cerca electrificada cuando la planta está funcionando. Pero aún tienes que lidiar con los infectados, ¿verdad? Bien, no. Pero es el mundo en que vivimos. Bueno, quizá no tienes que. Hablas como Marlene. Ey, amigo. Ese es Buckley. Es demasiado guardián. Es un buen chico. Pero es bueno tenerlo cerca. Esos dos genios van a hacer que la planta vuelva a la vida. Creemos que lo haremos esta vez. ¿No nos crees? Yo no dije eso. Te han puesto un millón a que funciona. Seguro. Que sean dos. Casi estamos listos. Solo falta poner el escudo en su lugar. No hay apuro. Bien. Eso está bien. ¿Cómo está aquí? ¿Estamos listos? Necesito. ¡Un segundo! Listo. ¿Listo? Adelante. Vamos. Aquí vamos. ¡Hola! ¡Dios! ¡Lo bajamos, chicos! Buen trabajo, muchachos. Que alguien vaya a la bocina y le dé a María las buenas noticias. ¿Ves eso? Es bastante impresionante. Parece que debes dos millones. Bien, John. Vamos a hablar. Tienes todo un grupo aquí. Son buenos hombres. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos da a todos una segunda oportunidad. ¿Y por qué te fuiste de Boston? He vivido una gran aventura, hermanito. Creo que tiene algo que ver con esa niña. Tiene que ver completamente con esa niña. Bueno. Continúa. Es inmune. ¿Inmune a qué? Lo sé. La he visto inhalar esporas como para eliminar a varios hombres. Y nada. Tampoco lo hubiera creído. Pero puedo mostrarte. Bien. Lo creeré. ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla a las luciérnagas. Según supongo, son tus muchachos. Terminan el trabajo y se quedan con el pago. No he visto una luciérnaga en años. Pero ¿sabes dónde están? No estoy pidiendo mucho, Tommy. Solo busco algunos equipos. Algo para ponerme en camino. ¿Qué te hace pensar que haría esto por ti? Esto no es por mí, Tommy. Es por tu maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de un paseo por el parque. ¡Cielos! Haz que María consiga algunos de tus amigos renacidos. Tienen familias también. Tommy, necesito esto. Quieres equipos. Está bien. Pero no quitaré a esa chica de tus manos. Así vas a pagarme, ¿eh? ¿Pagarte? Por los malditos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidaste? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No valió la pena. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Y quieres jugar al hermanito susceptible? No estamos en casa. Si me pones las manos encima de nuevo, no acabarás bien. ¿Qué es eso? Nos atacan. ¿Aún recuerdas cómo matar, verdad? Sí. Mierda. ¡Bandidos! ¡Deténganlos! ¡Que no venden al edificio! ¡No vas a pagar por eso! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Están por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Esos son todos los hijos de perra! ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uh! 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 ¡Uf! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cheef! ¿Estás bien? Luego María dijo, tenemos que correr. Entonces atravesamos las mesas y un tipo enorme entró con una escopeta. Tranquila, tranquila, escucha. ¡Ey, ey! ¿Estás herida? No. Maldita sea. Necesito hablarte. De ninguna manera dile que busque a otra persona. ¿Tienes idea de cuántos hombres perdimos hoy? ¿A qué se debe todo esto? ¿Eso tiene algo que ver conmigo? Hablaremos de eso después. ¿Te dijo dónde está el laboratorio? Hablaremos de eso después. Después. Bien. Un error y me convertiré en una de esas viudas, ¿sí? Tengo que hacer esto. No sé qué más decir. Bien. María. Aquí vamos. Tú, si algo, si algo le sucede a él, será tu culpa. Es agradecida. Sí, lo sé. Llevaré a la niña con las nuciérnagas. No tienes que preocuparte. Es mejor así. Tal vez algo bueno resulte de todo esto. Debo hablar con él. De nuevo, no te escuché. ¡Jol! ¿Qué? ¿Qué pasa? Esa niña tuya tomó a uno de los caballos y se largó. Maldición. ¿Hacia dónde? Vamos. Acabo de verla salir a caballo. Regresa adentro. Ayuda a los otros a limpiar. Bien. Ten cuidado. Allí. Sí. ¿Ves las huellas? Vamos. Vamos. Yo te cubro. ¿Cuántos ves? Son demasiados. ¡Atención! ¡Atención! ¡Te tengo! ¡Atención! 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 Vamos, tiene que estar cerca Buscaré por aquí Revisa por aquí Sale ahí comando ¿A dónde fuiste, idiota? Sal de ahí, basura Esos son todos Vamos Vamos Mira, junto al rancho Es nuestro caballo Tiene que estar aquí El área parece despejada Ten cuidado ¿Eli? ¡Eli! Estoy aquí Dios santo Iré a vigilar Creo que ustedes tienen que hablar Esto es por lo único que se preocupaban Chicos, pelis Decidir qué camisa iba con qué pollera Es extraño Es extraño Arriba Nos vamos Vamos ¿Y si digo que no? ¿Te das cuenta de lo que significa tu vida? ¿Ah? Correr de esa manera Ponerte en riesgo Eso es algo muy estúpido Bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro ¿Qué es lo que quieres de mí? Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo Tommy conoce esta área Mejor que... ¿Qué hablo con eso? Bueno, lo siento Confío en él más de lo que confío en mí mismo Déjate de estupideces ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? No, puedo infectarme Puedo cuidarme sola ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora Y ahora te irá aún mejor con Tommy No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sarah ¿Eli? Yo... Estás caminando por terreno peligroso Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea De lo que es perder a alguien Todos mis seres queridos también han muerto O me han dejado Todos Excepto tú Así que no me digas que estaría más segura con otro Porque la verdad es que solo estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y sé bien que no soy tu padre Y seguiremos nuestros propios caminos Estén alertas No estamos solos Vi entrar a dos Y hay muchos más adentro Vení aquí abajo Vení aquí abajo Espera Espera Onde está aquí Tienes razón ¡ hoo! ¡H Despejado. ¿Necesitas una mano? Lo tengo. Vamos. Tranquilo, tranquilo. Aquí está. Los chicos verán películas a la noche. ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos, Universidad del Este de Colorado. Vamos, Big Horns. Eli baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Me quedaré con este amigo, si te parece. No me hagas repetir las cosas. ¿Qué haces? Tu esposa me asusta un poco. No quiero que me persiga. Perdón por robar tu caballo. Vamos, vuelve a la ciudad. Discutiremos esto al menos. Ya me conoces. Ya me decidí. Universidad del Este de Colorado. ¿Cómo encuentro el laboratorio? Edificio de ciencias. Parece un espejo gigante. Imposible no verlo. Tú cuida a tu esposa. Hay un lugar aquí para ti. Lo sabes. ¿Estás bien? Estoy bien. Adiós, hermanito. Vamos. Venga. Vamos. Y si avanzas las diez giardas, ¿vuelves al primer down? Primer down, ¿es correcto? Cielos, es confuso. Tienes que jugarlo un par de veces. Después tiene sentido. Quédate, Calus. ¿Qué clase de nombre es Calus? No es mi culpa. Olvidaste preguntarle a Tommy el nombre. Calus. Muévanse. Volveré enseguida. Atrás. 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 ¿Qué pasa? Parecen ser corredores. Quédate con el caballo. Iré a ver qué pasa. ¿Estás seguro? Sí. No quiero que se escape. Volveré enseguida. ¿Qué pasa? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Busquen en el área. Está por aquí en algún lugar. Voy a mirar por aquí. Dispérsense. Oh, cielo. Hey, amigo, ¿ya salgo por allí? Bueno, hola, maldita señal. ¿Estás bien? Cielo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué quieres que haga? Muévete. ¿Qué? Muévete. ¡Más abajo! Necesitaré que tires. Bien. Bien. ¿Estás listo? Uno, dos, tres. ¡Tira! Lo tengo. Solo voy hacia el caballo. No veo a nadie. ¡Vamos! ¿Jone? ¿Cómo vamos? Estoy bien. Estoy bien. ¿Te encargarías de la ventana? Sí. Dios. ¡Vamos! ¡Muévete! Te veo. ¡Mierda! Vámonos. Mian. Quédate aquí. Mira franquera a ese idiota. Eni. Mataste a mis amigos, basura. ¿Qué? ¿Quieres hacerlo difícil? ¡Maldita! No sé. Mierda. Debemos sacarte de aquí. Estoy bien. No estás bien, Joel. ¡Vamos! ¡Muévete! No hay nadie aquí. ¡Rápido! Vas bien. Sigue así. Oh, cielos. Vamos, apóyate. ¿Puedes caminar? Sí. ¡Entonces camina! ¡Vamos! ¡Aquí está la salida! ¡Sólo un poco más! ¡Hey! ¡Hey! ¡John! Detrás de ti. ¿Qué? ¡Eli! ¡El chico tiene un arma! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pequeña basura! ¡John! ¡Aquí! ¡Párate! ¡Párate! ¡Pon tu brazo alrededor! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Te juro por Dios! ¡Si te saco de esta, vas a cantar para mí! Ni sueñes. Ni sueñes. Espera aquí. Abriré la puerta. Tómate tu tiempo. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! Solo... ...busca el caballo. Bien. ¿Puede subir? ¡Vamos! Creo que estamos a salvo. ¿Jol? ¡Jol! ¡Mierda! ¡Jol! ¡Aquí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dime qué hacer! ¡Vamos! ¡Debes levantarte! ¡Jol!